Mario Cardoso, qué bárbaro, Mario Cardoso, de verdad, Mario Cardoso también era una parte de sustento, de disposición, de... Había que poner el templetín, porque había que ponerlo a los ojos, mi papá nos ha ayudado mucho, pero a ver... Necesitamos manos, sí, necesitamos manos, y cargar polines, espadas y todo, y Mario Cardoso siempre... Estaba en disposición para poder llevar a cabo, e insisto, como Mario Cardoso, Sobrano Gustavo, Ediberto Martínez, Norma, su esposa, y una serie de amigos que se me escapan ahorita de la mente, son los que me vienen rápido, pero todos ellos, todos, 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 ellos, todos estos compañeros, hacían lo mismo que yo, poníamos ese corazón en... Y yo le continué, no están en el olvido, ellos, de alguna manera, siguen vigentes, incluso hay algunas reuniones, este... Que se hacen todavía de ex-sociales, Angélica Gutiérrez también, Angélica Gutiérrez se me escapaba, pero mucha, mucha gente que dejó su corazón y que dejó el alma bailando... Con el alma bailando, el alma bailando, el alma bailando... Pero esos son mis contemporáneos, pero atrás, de los de atrás, recuerdo a Quique González, Genoveva, su esposa, Gregorio Suárez, este... de los Suárez también, Blas Suárez y su esposa Conchita Torres Rocha. No hombre, no, 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 es una lista interminable de gente. Yo insistía en Gasparamela y su esposa María Félix. Es una lista interminable de gente que participó en su momento en los sesiones. Y después también en nosotros, pero que de alguna manera todos teníamos esa disciplina para poder ponerle alma, vida y corazón a los que hacíamos. Sí, cuando le comenté de Ángel que hace esto, porque desconozco el trabajo de los demás, insisto, yo soy de ti, pero son ejemplos que deben de seguir los muchachos. Todos de los que me mencionó seguramente son personas productivas. Claro, todos. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que no encuentran opciones para dedicar tiempo y el tiempo se ve perdido. El propósito de Rotary es que rescatemos todas estas historias para que mostrárselo a las nuevas generaciones y decirles es posible. No necesitas más que tu disposición. Necesitamos tu disposición y necesitamos que le vayas tomando cariño a la actividad que quieras realizar. Hoy la televisión, los medios han hecho famosos a muchos deportistas, pero hay muchas actividades que puede realizar el ser humano en su comunidad para no perder el tiempo y ser creativos. O sea, en México somos muy creativos, es un país con una creatividad enorme y nos lo ha explicado. Que querían un carrito, ahí estaba el carrito. Que querían una rueda de la fortuna, ahí estaba. La creatividad del mexicano es extraordinaria, pero las nuevas generaciones no lo tienen. Es responsabilidad de nosotros transmitírselas. Por eso, Club Rotary en Ojo de Agua quiere compartir esta idea con los protagonistas para invitarlos a darlos a conocer a la comunidad. Necesitamos ejemplos reales, no creados. O sea, a lo mejor hay muy buenos deportistas que muchos jóvenes quisieran invitar, pero por qué irnos fuera cuando aquí en la comunidad tenemos deportistas, tenemos bailadores de buena calidad, tenemos poetas, tenemos gente que ha hecho algo por su comunidad y que pueden, que requieren ser sustituidos para las nuevas circunstancias que el tiempo lo da. Y cómo vamos a adquirir esa experiencia si no seguimos a aquellos que realmente demostraron con hechos que tienen el nivel profesional para realizarlo. Sabemos nosotros que es bien difícil, pero contando con la participación, involucrando a gente como Ángel y como las personas que usted nos mencionó, a hacer esta actividad en la comunidad. Seguramente cuando por algunas circunstancias tengamos que emigrar de este nivel de vida, pues sabemos y nos vamos a ir contentos porque hay quien tomó la estafeta y sigue creando para aprovechar su tiempo, ¿no? Hoy las nuevas generaciones no lo están aprovechando. Yo veo, por ejemplo, la enorme riqueza que le da a un joven aprender a bailar. Hay un enorme desarrollo de coordinación motriz. Su cerebro seguramente segrega sustancias que le permiten estar sano. Por supuesto, tenemos esta generación de adultos. Tenemos una responsabilidad enorme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes se interesen en esto? Hoy en día tienen unas herramientas enormes para informarse de todo lo que sucede con los dispositivos. Es algo muy sencillo que hacen. Bueno, el trabajo de nosotros, los adultos mayores, tenemos que ver de qué forma vamos a llegar a ellos. Porque, por supuesto, que en realidad desarrollamos, nos desarrollamos como individuos, con responsabilidad para hacernos caros de nuestras cosas, con disciplina para poder llegar, competencia con nosotros mismos para poderlo hacer. Y, entonces, nos ejercitamos y físicamente estamos haciendo. Estamos alejados de las drogas, estamos alejados del alcoholismo. Por supuesto que tenemos que ver, y por supuesto que invito a todos los jóvenes que busquen una pasión, algo que les apasione, que salgan. Que busquen en Osumbilla, en Ojo de Agua, en Reyes Acusar, en San Francisco, en San Pedro, en San Pablo. Hay algo que van a encontrar que les apasione. Y en eso, buscar precisamente, y es cierto, nosotros los protagonistas, buscar, darlo a conocer, checar. Y regreso a que requerimos buscar en cada una de nuestras plazas de nuestros pueblos, y en los lugares donde se conjuntan los desarrollos urbanos, presentarnos. No le va a costar al gobierno, más que apoyo, darnos las facilidades. Y si el Grupo Otario también tiene oportunidad de, no de gastar, de buscar recursos, de buscar patrocinios para que esto se lleve a cabo, vamos a hacer un municipio diferente. Vamos a buscar porque nos está comiendo la mancha, la mancha urbana. Y yo, mi necedad, no es necedad, yo creo que es de acelerancia, en darle sentido de pertenencia a nuestro Tecán, a todos. Un sentido de pertenencia donde efectivamente yo quiero bailar como él, yo quiero jugar fútbol como él, yo quiero jugar básquetbol como él, yo quiero aprender a escribir como él, yo quiero pintar como él. En serio, es una gama enorme que tenemos, somos un municipio rico en ello. No hay que desperdiciarlo en apatía, en cada quien por su lado. Qué bueno porque esto nos va conjuntando y habrá que conjuntarnos y donde estemos juntos todos y platicar y comentar y escuchar experiencias, pero sobre todo, qué requerimos hacer para que todo, para que esto se retome, para que los niños no lo pierdan. En serio, el folclor es conocer todo el folclor, no tiene nombre. Sí, yo siento de verdad, Ángel, que esta reunión y estas reuniones que hemos tenido, y te voy a hablar de tú porque... Sí, sí, cuando seas un amigo de otra persona, lo más importante es que sea así de esta manera, de frente, viendo a los ojos, y... Es muy importante que podamos reunirnos con este tipo de personas. Nos ha costado mucho trabajo encontrar esta disposición. Sí, nosotros, en Ojo de Agua, hay una imagen... Ayudemos al prójimo darles y antes de pensar en sí. Pero yo en los otros grupos no lo veo. O sea, ¿por qué hacer acciones que no vayan en beneficio de mi gente? Y yo creo que en Ojo de Agua, pues debemos de dar ese sentido de identidad. ¿Cómo? Mostrándoles a las nuevas generaciones que es importante que se incorporen a este cambio.